Cooperativa Policía Nacional presenta Shark Shows Entertainment El espectáculo quiteño de las fiestas Romántico Quito Mío Sexta edición Legendarios Los Hermanos Miño Naranjo Hola amigos Soy Eduardo Miño Naranjo de Los Miño Naranjo Y esperamos este 24 de noviembre Darnos el abrazo musical en el Coliseo General Rumiñahui En el programa más lindo que tiene Quito Romántico Quito Mío Viva Quito Con la compra de tu boleto participas en el sorteo de un auto cero kilómetros Entradas a la venta en NecuTicket Más que un evento, una tradición